hola hola qué tal cómo están todos espero que estén bien saludándolos nuevamente que el amigo de ustedes el chelito de américa como ustedes pueden ver estamos en lo que se llama esta plantación de maíz que tengo pues está está al 100% como pueden ver es una plantación muy bonita que gracias a dios pues ya en esta época de postrera ya tenemos bien bien al 100% y pues para nosotros los campesinos los agrada mucho eso de tener la milpa pues le decimos nosotros aquí que esté bien entonces esperamos que les guste el vídeo y como siempre pues esperando que también se suscriban a este canal de ustedes del chelito de américa ya que nosotros siempre esperamos contar con el apoyo de ustedes y que lo sigan siempre en los diferentes vídeos que les vamos a estar mostrando a lo largo del tiempo que este canal va creciendo siempre con el apoyo de todos ustedes y gracias a todos esos seguidores y esos buenos comentarios también a todos que hacen acerca de nuestros vídeos y de este canal de ustedes porque ustedes son la parte más importante de este canal que este canal es de ustedes donde pueden opinar y pueden mandar mensajes por lo pronto también les decimos para continuar con el vídeo y mostrarles lo que es la milpa que tengo ahorita pues esperamos que se suscriban y que siempre sigan apoyándonos vamos a hacer un recorrido aquí en la plantación que tengo y aquí ando mi herramienta de trabajo una herramienta práctica que pues con la parte de ésta se jalan las hierbas y se le saca filo y entonces es fácil para para cortar y reservar esperamos que les guste este vídeo que les voy a mostrar les voy a mostrar todo la plantación de sorgo maíz y yo y de maíz que tengo aquí en este en esta parcela que tengo aquí arriba de la casa está quiero yo entonces una tarde perfecta para mostrarles a ustedes este lindo vídeo saludos ahí está como ustedes pueden ver pues ya desde aquí de esta panorámica se puede ver se puede observar lo que es ese corte de de la milpa pues ahí está véanla ya empieza a reventar flor está reventando flor ahí está miren cómo va todo para abajo toda la lo que es la parcela pues ahí está que ya viene la lluvia también pero aquí andamos siempre aprovechando que estamos cerca de la casa aquí está lo que es el sorgo el sorgo le dicen en otros países entonces aquí nosotros le decimos maíz y yo este maíz y yo lo utilizamos para para los animales para gallinas cerdos ganado de todo ahí está como se ve también se pueden hacer tortillas ahí está vean ya está bonito este maíz y yo esto es más económico porque aquí no se necesita abono este este no necesita abono nada solo solo se siembra y ya da la cosecha ahí está todo lo que tengo ahí para abajo también aquí podemos ver esta otra parcela también aquí por el otro lado está bueno aquí está el sorgo el maíz y yo que les dije entonces ya aquí está esta otra parcela aquí para lo que es la ladera para abajo también está está bueno ya también ya va a empezar a reventar flor es es una belleza también ahí está cómo se ve para que ustedes vean lo que es el trabajo del campo que lo llena nosotros de mucha alegría vean pueden apreciar todo lo que es la montaña también al otro lado todo se ve bien bonito voy a hacer un pequeño recorrido más para abajo allá para mostrarles todo cómo está nuestra milpa que nosotros los campesinos lo sentimos alegres y contentos todas las palabras similares y felices de cuando vemos una plantación un cultivo así y gracias a dios pues el invierno está bien ahí está hasta la la perrita que me anda acompañando pero no es mía es de aquí de los vecinos pero ya me conoció ya no ya no me late bueno voy a continuar con el recorrido de nuestra milpa aquí me voy a ir por lo que es en medio de del maizal para que ustedes puedan apreciar cómo está es todo aquí por él por el centro de el maizal bien allá para allá vean ya de aquí de este lado cómo se ve el otro lado no estoy aquí ahí está es una hermosura bueno aprovecho para saludarles a todos los suscriptores a muchos suscriptores que hay en argentina hay muchos suscriptores en argentina en colombia también saluditos a los de colombia también tenemos en ecuador en bolivia saludos pues se me hace muy difícil mentar todos los nombres pero pero si tenemos muchos seguidores en españa también en panamá también tenemos muchos seguidores también los saludamos muy cordialmente y costa rica también muchos seguidores el salvador nuestros vecinos aquí también muchos seguidores del chelito de américa en guatemala también y bueno honduras también pues tenemos muchos seguidores en honduras méxico méxico somos muy queridos en méxico y toda la unión americana en los estados unidos gracias por ese amor por seguirnos gracias por apoyarnos este canal que siempre hacemos todo con humildad y con honestidad y con respeto hacia todos ustedes y el amor a dios siempre siempre nuestro consejo que tenemos que hacer todo con el amor a dios ahí están las nubes allá para abajo para el lado del salvador allá esas nubes están arriba del salvador encima encima del salvador allá es el país del salvador senzum tepec que por allá bueno voy a mostrarles un poco más abajo bueno aquí voy en medio del maizal vean cómo está todo aquí por la parte de abajo y voy en medio del maizal está limpio está limpio solo lo que tenemos también es el es el el sorgo que le sembré también ahí está como va el surco de sorgo ahí está del maíz y ya cuando sacamos la cosecha de maíz se va arriba de este maíz y ya también da su cosecha vean ya de aquí desde la parte de abajo como se ve todo todo la hermosura que se ve de maizal vean ahí está como se ve todo también el sorgo por aquella parte de allá y ahí están los árboles de ciruela los que ya van a empezar a florear también donde también dan muchas ciruelas ahí está ese otro árbol de ciruelas también que también es una fruta exquisita aquí en este lugar ahí está estos lugares ya los han visto porque se lo he mostrado en algunos vídeos no pude hacer ese monte ahí para abajo porque no me quedó tiempo pues yo los trabajos los hago solo personalmente por eso no me queda mucho tiempo de hacer bastante cultivo vean cómo está este maíz y este sorgo también este mayormente va a ser solo para puro pasto para pasto de los animales de las vacas y también pues se corta la bellota ahí están los árboles de ciruela ya muy pronto van a empezar a florear ya están botando lo que es la hoja entonces ya en febrero ya va a estar la cosecha si Dios lo permite ahí está bastantes pues aquí hay bastantes allá más para abajo hay bastantes es un lugar donde que tengo más más árboles de ciruelas aquí en este lugar de San Sebastián de donde soy yo ahí está me voy a pasear ahorita allá por abajo para mostrarles aquel lado de allá vean cómo se ve también este lado aquí lo que es la ladera aquí para abajo sí vean ahí está de aquí cómo se ve está bien hermoso sí ahí andan las palomas también ahí van las palomas cuando está la cosecha se cuidan porque los animales las aves un montón de animales no no lo dejan se comen lo desperdicien ahí está este maicillo allá está mi casita ahí donde vivo yo humildemente pero ahí estamos esperamos que lo sigan siempre que se suscriban a este canal del Chelito de América y gracias como siempre gracias y pues alguna aclaración pues yo este no crean que yo soy rico que vayan a pensar de que yo soy un hombre rico yo soy un pobre humilde y pobre pues no hablando así de recursos pobre económicamente pero soy rico porque tengo las manos buenas tengo salud puedo trabajar y tengo a Dios conmigo que Dios siempre me da lo que voy necesitando entonces pero sí soy muy luchador soy muy trabajador y les agradezco mucho por ese apoyo y ese cariño que siempre la gente me tiene ya que a donde quiera que voy pues la gente ya me reconoce y me hablan y me dan aquella gran amistad porque yo me gusta ser muy amistoso también entonces espero que siempre estén con nosotros aquí les dejo la panorámica de de los dos lados allá lo que es aquella parcela de allá y lo que es la maicillera ahí está damos vuelta para acá a lo que es el otro lado ahí y hago lo que es una panorámica de de todo lo que es alrededor la montaña las colinas todas esas son son aldeas caseríos todo por aquel lado son puros caseríos de San Jacinto San Bartolo Aguazarca La Hacienda saluditos a todos San Antonio Camasca allá está el Cerro Rojo si se aprecia aquí donde yo vivo es un lugar muy bonito que se aprecia para todos lados ahí está bueno espero que que Dios les bendiga a todos y que sigamos siempre creciendo y juntos con este canal gracias por su apoyo y pueden comunicarse conmigo ya saben al al número 504 96 80 02 12 y también por Facebook me pueden mandar mensajes me pueden encontrar como Chalito de América gracias gracias y siempre estamos disponibles también con la música siempre con la música estamos disponibles para todos los eventos para los cumpleaños y todos los eventos estuvimos haciendo y amenizando varias bodas esta semana pasada hubo trabajito gracias a Dios saludos y hasta luego hasta luego